Horóscopo de Capricornio para hoy, domingo, 1 de octubre de 2023. En el trabajo vas a recibir una oferta muy tentadora, Capricornio, no dejes de estudiarla. Estás gastando el dinero con mucha alegría, ten cuidado, intenta controlarte. Te apetece ir en plan independiente y es algo que a veces viene muy bien. En el amor, debes tener la cabeza despejada para planear lo que quieras o para tomar decisiones. En la salud, es un buen momento para que te cuides o te regales algún tratamiento especial. Tómate un descanso si lo necesitas, tu cuerpo te lo va a agradecer mucho. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.